Música Michoacán enfrenta hoy el gran reto de garantizar la impartición de justicia con absoluto respeto a los derechos humanos, afirmó el gobernador Fausto Vallejo Figueroa durante el acto del 199 aniversario de la instalación del primer Tribunal de Justicia de la Nación en Ario de Rosales. A casi 200 años de la instalación del primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, tenemos ante nosotros un gran reto de garantizar el Estado de Derecho y la impartición de justicia con absoluto respeto a los derechos humanos. Señaló, Michoacán se ha visto manchado por distintos episodios de violencia, pero con el apoyo de la Federación afirmó que se recuperará la paz. Michoacán ha vivido a pisar los manchados por la impunidad, el crimen y la violencia, pero con el apoyo del presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, se han venido reduciendo paulatinamente y en coordinación con las Fuerzas Armadas Federales las erradicaremos para recuperar la paz. Vallejo Figueroa reconoció que la complejidad de la situación por la que atraviesa el territorio ha convocado a los poderes públicos para renovar la Constitución del Estado. He venido convocando a los poderes públicos, actores políticos y a los ciudadanos para renovar nuestra Constitución Política del Estado. En representación de Enrique Peña Nieto, el comisionado para la seguridad, Alfredo Castillo Cervantes, destacó la importancia del evento. Porque nos recuerda que Michoacán es la tierra donde se erigieron dos de los tres poderes funcionales del Estado mexicano. El descuido y el olvido de la ley hoy tienen a Michoacán ante una situación adversa, pero que no es insorteable. Castillo Cervantes mencionó, no viene a imponer al Estado, sino a colaborar por el beneficio de los ciudadanos, pues reiteró, Michoacán está atravesando hoy, como en otros momentos de su historia, instantes complicados. Michoacán, como hoy en otros momentos de su historia, atraviesa una difícil situación, pero hay que afrontarla hombro con hombro, con la seguridad de que nada es más grande que los propios mexicanos cuando se unen. Ante la adversidad, nada como la unión de todos los mexicanos. Juan Antonio Mangaña de la Mora, presidente del Poder Judicial de Michoacán, destacó el empeño de José María Morelos y Pavón para fortalecer las instituciones con la vocación y anhelo de libertad, seguridad, igualdad y justicia. No puede entenderse plenamente la trascendencia del primer Supremo Tribunal de Justicia de México sin la extraordinaria y decidida intervención de Morelos. Finalmente, la presidenta municipal de Ario de Rosales, Irma Moreno Martínez, destacó, su municipio sigue siendo la cuna del Supremo Tribunal de Justicia. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.